Voy a entrar con el chat y yo creo que ya iría. Estoy comprobando. Estoy comprobando a ver si va todo bien. Dejarme que abra el chat con el móvil. Pon un ordenador aquí y por otro lado, en el otro lado. Yo creo que va bastante bien. Yo creo que en Twitch ya estoy entrando, sí. Yo lo estoy viendo. Va bastante bien. Y encima, claro, cada vez que conecto en Twitch me saltó un anuncio. No sé por qué. Si yo no tengo nada por qué tener anuncios. Si yo no soy... Nada. Me saltó un anuncio, tío. Bueno, en principio, espero comprobar desde el móvil el chat y audio y imagen que vaya acorde. Vale. Perfecto. 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 A ver. Sí, va bien, tío. Es que lo he dicho, ¿viste? Perfecto. Va eso. Mejor esos 5 o 10 segundos. Pero bien entrando. Bien. 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 Ahora sí. Es lo que os digo. ¿Viste lo que es trabajar en Mixer? ¿En Mixer me va bien? Luego, si desvío la señal a YouTube o a Twitch, me va niquelado. Hombre, hay un poco de retraso. Pero audio e imagen de la cámara, audio e imagen va acorde. Vale. Pues nada. A ver si se va añadiendo la gente. Espero que me vaya aquí... Me vais diciendo. Y se acercan cosas importantes. Se acercan cosas importantes. Que en Tariq todavía no ha llegado nada. Me cae lo que se venía. En Tariq no ha llegado nada todavía. No pasa nada. Eso no quiere decir que no se coja. Coja el personaje. Y transmitiendo en Mixer y desviándolo la señal a Twitch para transmitir en las dos plataformas. ¿Por qué? Lo he dicho. En Mixer me va cuadrada la imagen de la cámara con el audio de cámara, de mi voz. ¿Viste que antes transmitir en Twitch iba con ese pequeño problema de lag de unos cuantos segundos. En cambio, en Mixer va niquelado. Niquelado. Sí que he transmitido estos días atrás en YouTube, en las tres plataformas a la vez. Locura máxima. Y menos mal que me siguen pocos, como digo, porque si no sería una locura. Transmitir y hacer a todos... Atender a los tres chat. Frankie, ¿te das cuenta, Frankie? ¿Te das cuenta que va niquelado? O sea, ¿transmito en Mixer? Es que yo creo que es porque es de Microsoft, tío. ¿Y cómo es con la consola, tal? No sé. Me va cuadrada la imagen con el audio. Pero si lo transmito en Twitch, me va fatal. Me va fatal. O sea, me va fatal. No puedo transmitir en Twitch directamente si quiero poner la cámara. Si quiero poner el audio, sí. Pero que se me vea a mí... No va bien, tío. Pues se acercan... No me han llegado todavía las cronolitas a Atari, tío. Estoy esperando. Qué manera de ponerme con el gorro. Ahora de lujo. No, claro. Al final es la solución. ¿Cómo te gusta ese escote? Bueno, a ver. Al final es la solución. No me ha llegado todavía a Atari nada, ¿eh? No me ha llegado a Atari nada. Transporte. Está en curso. ¿Dónde está? En curso. En curso, tío. En curso. Todavía a las 16, ¿eh? O sea, que voy a seguir haciendo... Hasta que me llegue. Hay que seguir. Inventario. Oye, por cierto. La armadura grunil. La armadura grunil. Bueno, esto tiene que ser todo en el... Vale. Ahora de lujo. Viene dando un paseo. Yo no sé. La armadura grunil la tengo para la pechera. Para la definitiva, tío. La tengo en 90. Tengo que subir esos 10. La durabilidad. Para tener a la 100. Ya que la saqué. Pues para eso la voy a tener. Reparar. Durada de máxima. De la armadura. Exacto. Recuperar a máxima. Inventario. Y la añadimos. Perfecto. Por lo menos, mira. La tengo al 100. Que la voy a tener que utilizar en fallos y todo esto. O sea que... Ya he salido del trabajo. Estoy de vuelta. ¿Cómo hay, doctor? Pues Jackie. Estás viniendo en el mejor momento. En el mejor momento. En el mejor momento. Voy a intentar levear la Liberto a Tri. Me la voy a jugar. Con 40 fallos. Al 31%. Vale. De posibilidades. Me la voy a jugar. Estoy esperando. ¿Qué pasa? Que para que no me baje a Pri. He comprado coronita. Tenía 16. Y he comprado otras tantas. Me pedían 37. Y estoy esperando que me lleguen esas coronitas aquí al... Las coronitas. Yo las llamo coronitas como la cerveza. La coronita. Es que la coronita es esta de las narices. Me ha gastado otros 40 kilos. Para que no me baje. Para que no me baje. Las sumo las que tengo. Y las que me faltaron. Para que no me baje a Pri. Vale. Y voy a jugármela al 31%. Vale. Todavía no he llegado. Estoy esperando que me llegue. Está llegando. Está en breve. Mientras estoy grindeando por algunas zonas de por aquí. Mientras estoy grindeando hasta que... Y he salido. He vuelto a conectar. Porque quería poner la cámara para ver sensaciones. A la hora de estallarme. O de que me subiera. También tengo después de hacer eso. Que intentar subir el collar de Azula a Pri. Tengo un tenue y tengo un collar normal. Y voy a intentar subirlo a Pri. Vale. Ahí tengo un 70% si no me equivoco de subirlo. Pero puede fallar también. Con el 70% de probabilidad puede fallar. O sea. Para un lado. La cosa está así. La cosa está así. Poco a poco se va sumando gente. Y vamos a ver lo que pasa. Estoy esperando a que me llegue a Tarif. La crononita para que me piden 37. Lo que te digo. Y claro. Las voy a gastar para que no me baje. Y también seguimos trabajando con los trajecitos. Los de cocina un milloncito. Los de alquimia medio millón. 200.000 monedas. Las piezas de agueria que estoy haciendo también. Recopilando material. Y como me acabo de difundir dinero. Pues. Hay que volver a recaudar. No queda otra. Y siempre que cojo al personaje. Como siempre os digo. Siempre se me pone la cámara más cerca. Y por lo demás. Nada más. Tengo aquí. Un poco la visión de. Vale. Del juego que vaya todo bien fluido. Y por otro lado. Estoy aquí con el chat. Aquí abajo tengo el móvil. Y sigo el chat vuestro. Aquí de la gente que se va. De la gente que se va sumando. Y cada poco he hecho un vistazo a Tarif. A ver que llegue. Porque ya llevo esperando un rato largo. Y he mandado otras cosas. Pero eso tendría que llegar lo primero. Espero que llegue pronto. De momento la cosa está así. Péndolo a Tri. Con 40 fallos. Y un 31% de posibilidades. Yo no sé cómo están las estadísticas. Pero por lo menos. O no me sube. O me sube o no me sube. Pero no me va a bajar. Porque me gasté el dinero en las crononitas. Por lo menos. Yo tuve suerte. Apex. Que tuve que salir un momento. ¿Ya la tiraste? No. No la subí. Yo tuve suerte ayer. Subiendo la Tri. ¿Tuviste suerte? Qué cabrón. Hay nervios en el ambiente. ¿Alguien ha explicado el tema de los fallos? ¿Alguien ha explicado? Nadie ha explicado nada. Aquí no. Han explicado que sí. Lancé un. Lo que estuvo por aquí. Frankie. Y estuvo explicando que. Dijo. Tírale. Aparte de esos 30. Tírale. Gritos de Vals. Tírale 10 más. Por eso tengo 40. Por eso del 25 más subido al 31% de posibilidades. Pero claro. ¿Cómo le hago más fallos de esos 40? Si quiero hacerles 50. ¿Cómo lo hago? Decían tener otra pieza similar para hacerlo. Sí tengo otra pieza. Está. La otra pieza la tengo. Pero no está. Tendría que ser otra pieza al dúo. O sea que la cosa está así. Se va juntando la gente. Se va juntando la gente. Se va llegando la gente. Y se viene. Se viene el lanzamiento de tiro. Estoy esperando que me lleguen las coronitas a Tarik, tío. Que la mandé por transporte. También te digo yo que llegas a ver lo que tardaba tanto. Que nunca he echado cuenta. Y hubiera ido por ellas yo. Directamente. Me hubiera salido más económico. Jodío. Me cago en... Antes de mandarlas me hubiera costado menos tiempo ir a por ellas, ¿verdad? Yo ahora tengo mi poder. Estas de aquí. 21. Y necesito esas 16. Para que sean las 37 que me piden. Para que no baje a Pri. Lo voy a lanzar. A ver. Yo... Yo no lo veo claro, ¿eh? Con 31% no lo veo claro. No lo veo nada claro. No lo veo claro, tío. Al final me la voy a fundir todo. Por lo menos no me va a bajar. Gracias a la cronolita. Pero... No lo veo claro. 31% no lo tengo yo con todo, ¿eh? Si no, se me tendrá esa torre dina con más posibilidades. Pero sin las crono. Sí. Tengo con más posibilidades. Pero... Me puede bajar. Me puede bajar a... No, la segunda oportunidad. La primera me estalla y la segunda me baja... A Pri. ¿Eh? Para que me quede a gusto. Me cago a la puta. Pero bueno. No pasa nada, tío. Me cago a la puta en juego, ¿qué caña? O ese loco tampoco. De esta forma yo iba a seguir haciendo lo mismo. Hasta el mes que viene... Hasta que llegue Hawking no voy a hacer Valencia a gusto. Prefiero ir por donde vaya a gusto. Seguir recogiendo piedritas que voy a necesitar para el resto del equipo. Muchas piedras para subir las otras cuatro piezas. O sea que... La cosa está así. Bien. ¿Cómo subiste a 40 fallos? Subí a 40 fallos por el grito de Vals. Que la tengo... Bueno, espera que me mate aquí. Que lo puse automático. He subido 40 fallos por automático, tío. Por los tiques esos de los gritos. Tienes que estar a cero. Entonces este personaje lo tenía a cero. Porque el otro lo tengo con 16 fallos y no se puede acumular. Lo que te digo, mira. Tengo en el inventario... Esto. Consejo de Vals. Vals más 30. En cuanto lo apliqué. Me hizo 30 fallos. 30 fallos. Y luego tengo... Tenía de estos. Tenía 23. Grito de Vals. Que puedes utilizar 10 máximos. O sea, 30 más 10. 40. He utilizado los gritos y... Y los consejos. O sea que son 40 lo que tengo. Aquí tengo algunos consejos más. Puedo utilizar en un momento dado. Para algunas piezas. Seguramente, bueno. Para la pechera. Puedo tirar de ello, ¿no? Puedo tirar de ello. Puedo hacer interesante. Y así es como he subido a 40 fallos. Pero... Yo no sé cómo están las estadísticas. Quiero recordar que había una tabla por ahí. Una tabla por ahí. Había una tabla por ahí. Que no sé si es el juego. Que ponía para subir. Y... 40 fallos. No sé si lo tengo yo claro. Con el 31%. Pero bueno. El riesgo está... Está claro. Yo acabo de... A ver. Si pasa eso. Como consejo. Compra el libro. Con... Todos esos fallos. Y lo subes de PRI a DUO. Con menos fallos. Le metes un consejo de 20, por ejemplo. Y ya. Luego. Vuelves a poner el libro. Con todos esos fallos. Uf. No sé si... Yo acabo de romper el pendiente azul. Lo tratando de llevarlo a PRI. ¿No ves? Cómo te puede romper. Y esto que está al 70, eh. Yo los pendientes sí los tengo en PRI. Y el cinturón también. Hay una web. Si te esperas la busco. No, no. Si me espero. Si... Llevo esperando a que me caigan las colonelitas. Todavía no me caen. No me ha llegado al puerto. Esto... El tema del libro. Que los puedo comprar. Los libros. Con los fallos ya. En el herrero. Compra libros con todos esos fallos. Y las subes de PRI a DUO. Con menos fallos. Le metes un consejo de 20, por ejemplo. Y ya luego vuelves a poner el libro con todos esos fallos. Y de nuevo intentas. Joder. No sé si... El libro donde lo compro, tío. En el herrero. No. En el herrero. El herrero se compran. O en el mercado. Yo no sé si se compran esos fallos. Esos libros. No sé dónde se compran esos... Esos libros. En el herrero no te dan esos libros. O si se te dan... Bueno, en el herrero hay unos libros. Pero no me he fijado. No. Eso es por si tú tienes fallos para... Hacerlo, ¿no? Dice, compra unos libros del herrero. Compra libros con todos esos fallos. Por eso te digo que... Hay que verlo. Si no sale, pues bueno. O sea, si no cae... Claro. Si no cae... Voy al herrero. Claro. Y lo fabrico. Uno de esos de 40 o 50 fallos. No lo que me caiga. Y luego le meto 10 fallos más de los otros. Claro. Ah, claro, claro. Y las silas... Son 50. Ya te entendí. Ahora se te entendí. Claro. Yo ya tengo 40. Yo ahora podría hacer un libro... Si me falla, hago un libro de 40. Hago un libro de 40. De 40 fallos. Y le puedo meter otros 10. Otros 10. Otros 10. Le puedo meter otros 10 gritos. Con lo cual serían 50 fallos. Claro. Si es que si falla y te bajas y te bajas y gastas esos fallos en subir en dúo, de nuevo te quedas en nada. Y para subir de pria a dúo no es tanto riesgo. Ya que no baja más. Exacto. Y puedo utilizar los otros... Los otros... Los otros tiques. Que son de 20. Por ejemplo. A lo mejor. Ya te entendí. De la otra manera... Si no me sube... Los 40 fallos eso... Lo gasto en un libro. Tengo 40 fallos. Luego le meto 10 gritos más y subiría 50 fallos. ¿Te puedes guardar esos 40 fallos? Sí. Te falla... Tendrás más de 40. Si falla tendrás más de 40. ¿Te puedes guardar esos 40? Pues no lo sé. Porque los 40... Los 40... No lo sé. Oye, este no será el mío, ¿no? ¿No será el mío que tiene el dibujito, tío? ¿Este? Este sí es el mío. Este. Este sí es el mío que tiene el dibujito, tío. ¿No lo veis? Que tiene un simbolito ahí de... Como de almacén. ¿A qué ese es el mío? Este sí es el barco mío. Quiere de Heidel aquí. Este sí es el mío. Voy a Tarif. Yo no sé si se puede guardar, tío. No lo sé. No lo sé si el herrero... Me deja. Voy a Tarif. Porque es que, claro, esos fallos los he conseguido con 30 y más 10. Ahora sería unificarlos y hacer 40. Y meter los otros 10 de los otros y hacer 50 fallos. Pues no lo sé si me deja el herrero. Si me dejará. Claro, yo ya lo tengo marcado. Yo lo que quiero ahora es guardar esos en un libro del herrero. Pero bueno, voy a probar. Y meterle 10... Y sería meterle... Sería meterle 10 gritos más. Meterle el libro y 10 gritos más para que sean 50. Digo yo. Si no puedes guardarlos, te pasas el arma al almacén y con otro personaje la subes de PRI a DUO con un consejo normal. Claro. Exacto. Claro. Para no perder los fallos de este personaje. Claro. Lo cojo con otro. Con un consejo normal no sé cuál debería de coger. Con el de 20. Con el de 20. Con uno de 20. Vale. No sé si me deja o no me deja mover el herrero. Es que no sé cuál herrero será, tío. Ahí te pone arma y es de herrería. Vale, es ella. Vale. Tienda. Sería... Sería este. Secreto del herrero. No es esto. Te permite extraer hasta 40 probabilidades de refuerzo. Como no es para conseguir un consejo de bales de la misma posibilidad. No puedes extraer probabilidades de bales. No puedes extraer probabilidades de bales. Con este objeto. ¿Puedo hacer probabilidades de bales? Aquí. Intentarlo, ¿no? Bien. Extraigo los 40 fallos de este aquí. Comprándolo. No. Sería uno, ¿no? Lo compro. Sería. ¿No? ¿O cómo es esto? Comprar un secreto de herrero de 40 por 2 millones. Vale. Vale. Ya lo compré. Y ahora digo yo, ¿cómo narices? ¿Dónde está? Está aquí. ¿Y entonces qué? Tengo que pulsar. ¿Cómo es esto? No. Probabilidad de refuerzo actual 30. Tío, me ponen 30, tío. Probabilidad de refuerzo actual 30, tío. Si esos fallos no te dejan guardarlos al parecer, no. Acabo de ver. Sí, pero lo veo una tontería eso. Si esos fallos lo has hecho con Valsh, no te deja guardarlos, no. Me deja 30, tío. Me deja 30. No me dejas traerlos. Me deja 30. Ya vino. Ya está aquí. Ya llegó. ¿Cuántos somos? 9 espectadores. Pues nada. No os vayáis, que viene lo gordo. Se viene lo gordo. O me está yo o puedo hacer algo interesante. Ya está aquí. Bueno. La granulita que me piden que son las 37. Pendiente. Era... Bueno, pues luego sale alguna tal. Bueno, no me deja así al final. No me deja, ¿no? No me deja, tío. No me deja extraerlos. Bueno. ¿Dónde nos vamos? Que mi amigo Guti Cifre se va a algún lado, tío. Un tejado por ahí o algo, tío, ¿no? Me cae... No sé dónde irme a lanzarlos. A lanzarlos por ahí para el carajo. No sé dónde ir. No sé dónde ir. Y esto no sabe... No sube ni... Solo falta que te hicieran book ahora. Me ha ido yo. Que ahora se quedó un book. La madre que nos parió. Ahora me hizo un book. bueno ahora me pondrá en medio de la plaza voy a lanzarlo al 31% si falla nada, no me hace nada bueno, venga, va tanto rollo tan 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 pan ah, ya me los coge no hace falta que marque los eh eh, ole a qué, a duo o a tri a tri, no, castor, qué pasa una duda, que acabo de tener un lapso mental dónde se extraen las piedras de las armas las piedras de las armas te caen y y y las compactas tienes que hacerlas con con las esquirlas y eso suerte y aquí te pone herrero bueno, ¿qué? si falla no me baja pero me gasto todo y si falla si falla me subiría las probabilidades entonces tendré que coger el arma con la de 16 gastarme uno de vals que pues de 10 con 26 y subirme la tri ¿no? más o menos es así ah, para extraerse un arma al herrero al herrero ahí extraer en el primer cuadro de la esquina extraer y te sale te extrae las las piedras no no subirá no con cron si falla no te sube los fallos si falla con cron no te sube los fallos ¿no? entonces ¿qué? ¿le meto o qué? ¿entonces no lo hago o qué? mírate el simulador arriba simulador, tío ¿qué quieres que pinche así con el móvil, eh? a ver simulador tempen no tiene que ser arma duotri ¿cuántos fallos? 40 estoy haciendo el simulador, tío 31, 25 sí vale, ¿pero qué quieres que ponga? yo no sé cómo va esto 40 fallos no fallos 40 y tiene que poner duotri falle fallo pone fallo, tío me pone fallo ¿no es el simulador? está guapo este pone fallo, tío pone fallo pone fallo ¿por qué te pone a la izquierda refuerzo seguro disponible? porque no me va no me va a bajar, tío porque me acabo de gastar 40 kilos en las crossstone estas que vale 2 millones en la reroma las 16 que yo tengo y no me va a bajar a no me va a bajar a a a PRI pero a eso no le eches cuenta este juego es random total tienes uno entre tres de subir a tri solo es RNG jajajaja 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 que cabrones no subió no subió tío no subió no subió no subió te puede fallar el simulador y acertar en el juego al revés no sirve de nada jajajaja estaba sufriendo no lo veías jajajaja bueno debe dale otra vez tengo un párpito jajajajaja jajajaja hijo puta me subió a PRI jajajaja era lo previsible era lo previsible bien era lo previsible pero hay que arriesgar ya tengo 44 fallos ahí ojo ojo que la voy a mandar el arma no voy a ir a Heidel a poner en el macén que una riega no gana voy a Heidel que tarda más ¿oíste? tardo menos al almacén de Heidel a toda leche a dejar el arma y con la 16 y a dejar un consejo de Vals que lo tengo con el 16 fallos para subirlo a Duo pero después me la juego otra vez con los 44 fallos de este y ya los tengo dos en Heidel ahora me siento mal no es para tanto si falla y baja haces lo de cambiar si, si es lo que voy a hacer ahora voy a Heidel a mandar los dos allí que tengo a la 16 fallos allí no pasa nada y lo he hecho porque yo he querido eso es un juego muchachos ¿qué os creéis que iba a hacer una locura? voy a tirar el mando y a me cago en la no creo que no es así hubiera sido un puntazo hombre el simulador ponía fallo oye con 44 voy a poner con 44 el simulador este que me mandaste tú a ver si lo pongo eh Lolo ¿y juegas con subs? claro que juego si muchos están en la hermandad muchos están en la hermandad Lolo bienvenido eh Beluso olvídate muchacho eso es que si lo voy a volver a hacer ahora eh voy a subirlo a Duo con con la 16 fallos le meto un consejo de 10 para que sean 26 para que sean 26 y con 26 a ver si me sube vale tengo bastantes bueno tengo unas cuantitas lo malo es cuando baje de Tri a Duo ya ya lo sé eh pero bueno eso es otro punto de momento a Tri voy a mirarte donde está lo del con 44 fallos me quedo con 44 calculator calculator duotri fallos 44 la acabo de probar chicos eh con el simulador eh la acabo de probar con el simulador tío Lolo lo único que ya no estoy con esto a full claro que te puedes unir si somos pocos si somos 12 15 por ahí 12 14 y muchos son de los que están aquí hablando con nosotros muchos son de la de la hermandad eh voy a Heidel hacer eso tío lo subo a Duo y luego vuelvo a probarlo para Tri con 44 fallos con 44 fallos que tiene este es posible es posible es posible claro que te puedes unir la manera de unirte es que en el momento dado que esté yo jugando alguien de la hermandad estés personaje con personaje y y te puede agregar tiene que hacerlo manual con el personaje en personaje en el mismo servidor eh tiene que ser en el mismo momento en situ no es que aunque te agregues en Xbox vamos a Heidel y lo tenemos todo ahí hacemos una misión de hermandad o pergaminos Jackie no me va a dar tiempo en voy a hacer esto porque trabajo de noche trabajo de noche ahora amigo tengo ahora un par de noches por eso hoy me has visto tanto por la mañana como por la tarde eso si me ha dado tiempo a poner la heladora cocinar y unas pocas cosas por ahí y por cierto ayer por la noche me encontré en una rueda pinchada y y bueno ya se fue ya se la fueron a arreglar y todo menos mal una rueda pinchada atrás tío tenía un cristal y un tornillo clavado tenía dos agujeros en la rueda tío coge el semáforo y oí un ruido y oí esto y la rueda atrás la rueda izquierda de atrás ayer por la noche fue fue curioso pero bueno también te digo que la primera vez que 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 he pinchado con este coche hace años ya que tengo el coche y pero bueno eh como subes a 50 con a 50 tío como subes a 50 ni idea haciendo fallos con una con un arma dúo es como haces con 50 a 50 lo haces así porque no me digas tú bueno voy a dejar aquí el arma vale y uno de los consejos de vales de estos tengo este de 20 con el 16 sería 36 tengo este de 15 como lo veis tengo 16 con tengo 16 este sería con 31 y este sería con 36 tengo 16 16 26 o el de 15 o el de 10 tengo 16 fallos con el otro personaje con la ranger 16 con 31 fallos a dúo no va bien bueno el consejo de este de 20 va bien 36 fallos no lo he mirado en el simulador yo lo he mirado también por eso no he dicho nada yo también lo he mirado en el simulador con 44 fallos no se ha jodido si haces fallos con arma duo lo primero baja a PRI al primero baja al PRI exacto lo primero es hacer fallos con PRI entonces oye bueno tengo la bueno ahora me decís vale esto lo tengo aquí déjala aquí maricarmen déjate aquí y voy a coger a esta que la tengo con 16 fallos vale y ahora que consejo de vals cual le meto tengo 16 para que suba a dúo para que suba de PRI a dúo le meto el de 20 para asegurar 20 a 25 se recomienda creo vas de sobra le meto uno de 20 le meto no le meto uno de 15 15 tengo 16 20 a 25 se recomienda entonces le meto uno de 10 de 16 le meto uno de 10 para que sean 26 ¿no hay uno de 10 ahí? para que sean 26 fallos ahora sonriendo está lo que no tengo son las piedras voy a tener que hacer ahora un par de ellas para que me acorde vale cojo el arma el almacén tengo de armadura te digo yo son de las de armas las de armadura no estas son armas estas que las tiene el otro tiene 16 dices que de 20 a 25 de 20 a 25 16 entonces le meto uno de 10 mira aquí tengo más ¿oíste? no me acordaba que tengo aquí más a este tengo otros 3 eso y tengo 8 tickets de que son ah de lo del pregaminio sur a cágate y la había mirado tengo que hacer ya lo subí ya lo no tengo que cogerla tío la liberto y dices que de 20 a 25 se recomienda pasa que tengo que hacer espera que tengo que hacer tengo que hacer tengo que hacer 2 o 3 piedras de estas tienes que tener 0 para el consejo exacto coge otro personaje o intentas con 16 mira a ver el tanto por ciento o mete en individuales hasta 20 es verdad es verdad tío es verdad es verdad tiene que ser 0 tío no los 16 estos no valen mete en individuales tío hasta 20 cuántas piedras llevo 5 es verdad tiene que ser tiene que ser es que con 16 no me va a dejar meterle el consejo de bar que tiene que ser empezar de 0 es verdad tío no me acordaba de eso bueno de todas formas me dejaría el arma hombre tengo bastantes para durabilidad tengo unas cuantitas tengo 20 o 30 no me acuerdo si me suben unas pocas piedras más voy a hacer 10 y a ver cómo va la cosa la cosa está así o mete en individuales hasta 20 sí le voy a meter en individual le voy a meter uno por uno hasta 20 que me haga 20 fallos con el mismo arma y a partir de 20 ¿qué hago? hasta 20 ah lo hago lo cojo en un y a 20 ¿qué hago? lo cojo en un herrero cuando tenga 20 tío yo tengo aquí 16 vale vale y cuando consiga 4 fallos 20 ¿qué hago con esos 20? tío porque dices meter hasta 20 ¿y qué hago con 20? voy al herrero 20% 20% 20% ella aquí mira a ver el tanto por ciento no 20% no, no con 20 ya subes de pri a duo ¿seguro? con 20 dicen que hay 25 joder menos mal que tengo voy a gastarme todas las 30 para pri tiene que ir a por las los recuerdos efímeros va a ser lo que dice Alpex si para duo basta de 20 25 fallos a menos que tengas muy muy mala suerte durabilidad 40 menos mal que tengo aquí los recuerdos recuerditos 20 fallos he necesitado unos 29 fallos pero bueno 29 fallos voy a por los recuerdos efímeros tío que para eso son los recuerdos efímeros eh ¿dónde estás? lo tengo aquí ¿dónde tengo los recuerdos efímeros tío? o lo tengo con otro personaje los recuerdos efímeros eh ¿dónde los tenía tío? bueno está el 40% me la sopla no me digas que lo tengo en un almacén yo juraré que no no creo lo tengo con otro personaje ¿no? no lo tengo con otro personaje no sé no me acuerdo bueno es igual voy a mandar a esto para allá fuera vale vamos para allá voy a dejar el arma a dúo creo que el otro es el que tengo voy a dejar el arma ahí vale a dúo y nada si no sale pues no sale seguimos trabajando seguimos trabajando aquí veis que tengo un montón de consejo de vals tengo aquí unos cuantos todavía para hacer fallos voy a guardarlos aquí y los tickets estos de Asura de 60 minutos tío porque me ocupan 8 espacios si no bueno vamos al medio de la cuestión vamos a qué a ver porque el recuerdo efímero me sube 8 puntos en lugar de 2 por unidad depende del color depende del color pero escucha los recuerdos no los metas en verde un azul yo los metería en amarillo sobre todo en las que son caras en este caso Kazarca o o o o liberto los recuerdos efímeros se suben depende del color lo que estaba diciendo es que metieras fallos con los gritos de vals que suben de uno en uno solo te dejan 10 ya lo había metido por eso subí solo te deja meter 10 solo te deja meter 10 por eso subí a 40 no te deja meter más de uno en uno con gritos de vals eh ah con gritos de vals de uno en uno bueno lo que he perdido es la durabilidad del arma pero aquí tengo los recuerdos efímeros tío aquí tengo los recuerdos efímeros perfecto bueno ¿cuántos somos? nueve somos jejeje vamos a ver ¿no? vamos a intentarlo muchacho muchacho vamos a intentarlos o qué almas tengo desatengo vamos o qué eh yo tengo que subir un péndulo Kazarca claro el péndulo Kazarca es para los recuerdos efímeros tío no me caso es para la durabilidad no en la que tenía 16 fallos antes ya lo sé ya lo sé no me percaté en la que tenía 16 fallos tenía que haberle metido 10 de estos para asegurar ¿no? 1-1 haberle metido 10 o haberle metido pero ya ves que al final subió con 29 bueno ¿qué os digo yo? ¿cómo os lo digo? ¿cómo lo veis? ahora seguro dice y estoy ofrendando de ti de mí y yo de ti ¿qué coño? bueno se me baja april pues tengo que volver a a meterle consejo de vals intentar meterle a duo hoy no será será hoy no mañana hoy no será mañana bueno 44 fallos para meterle a tri ¿cómo lo ves? ¿cómo lo veis? no me decís nada estáis callados jodíos ¿lo meto o qué? ¿le meto ¿le meto 10 fallos? ¿le meto la X o qué? bye decirme algo cabrones no me decís nada eso sí tiene que subir la primera hostia esta sí que sí vamos a ver tío ahí si no no pasa nada todo me queda de gastar otro consejo de vals de 20 y tirar piedras y fallos lo único que pierda es la durabilidad del arma tengo 30 tengo que meterle caña ahora me subirá ahí dos puntitos me subirá un poco a la durabilidad pero para recuerdos efímeros tengo las las reliquias tío que voy a tener que hacerlas para coger más recuerdos efímeros viendo el rollo no me subió no me subió no me subió hija de puta me quedo con 48 fallos no me subió no pudo ser no pudo ser primero voy a subir la durabilidad no subió 48 eh 48 tengo que gastar el consejo de vals para subirlo a duo 48 fallos tiene esta el herrero el herrero para subirle la durabilidad no pudo ser ah está cerrado hijo de puta ahora está cerrado vale no pasa nada me ganaste en suerte será mala suerte no pasa nada me cago vale se guarda aquí otra vez se dejan 10 aquí tengo este de 30 para subirlo a duo antes me subió 29 no sé si gastarme el de 30 tengo que volver a coger el otro personaje lo que pasa es que la durabilidad no voy a coger los recuerdos de efímeros voy a guardarlos aquí no este no es encima me pilla la noche qué mala suerte también qué hora es las dos me pilla justo la noche la noche tengo 48 en este vamos allá ahora tengo otros 34 fallos para subir de tri a tet con solo 8% no sé cómo subir más fallos cómo va a ser eso me subió anoche a mí con 34 pues yo tengo 48 a mí no ha subido un carajo es otro horero que no cierra nunca ya está más cerca vete a a ornella a ornella a ornella ¿cuál es ornella tío? ¿qué herrero es ese? ¿de dónde? ahora tengo otros 34 fallos de tri a tet madre mía 8% no sé cómo subir más fallos pues yo tampoco tío yo estoy aquí con el mundo al revés yo tampoco ¿qué te puedo decir? quiero subirlo a quiero subir la durabilidad quiero subir la durabilidad y no me deja ¿qué herrero voy tío? eso es cuestión de claro pero si para más fallos es así mismo fallando de duo a tri y de tri a tet ¿cuánto me pedirá por un 30% 160 fallos? madre mía por lo visto 48 y no me ha saltado a mí oye esto el herrero tío tengo que subir el arma este la durabilidad no viene está de vacaciones aquí el nota están todos cerrados ¿o qué? bien el tema es el siguiente cuando me caiga un fallo más ¿qué tique? ¿cuánto tique le meto tío? era con 30 antes subió le meto el de 30 directamente le meto el de 30 abre a las 5 lo tiene como la ferretería abre a las 5 ahora es esto me queda un rato tío ¿qué hago entonces? ¿cuál le meto? le meto el tique de le meto el tique de 30 le meto el tique de 30 que si no tengo que meter más durabilidad se lo tengo que meter le meto el tique de 30 y luego le meto los 10 gritos o le meto el tique de 30 y lo intento tirar a ver ¿no? 30 mejor para que no pase lo de antes si el de 30 30 joder y las y las joder y las piedras tío que se me han olvidado voy para allá tengo 30 memory frames de estos y quiero gastarlos para subir la durabilidad a ver lo que las piedras transporte no las piedras más o menos se abre las 5 son las 3 y media todavía en el juego joder te puede fallar una como mucho pero es que solo me va a dejar tirar una porque tengo el 30% creo ¿no? la durabilidad del arma la tengo al 30% creo ¿no? por eso vale hay que asegurar al 30 te subió al 29 vamos así el recuerdo efímero te sube es hasta 20 dos tiradas así el recuerdo efímero te sube dos ocho no dos ¿cómo? durabilidad más justo ya que tienes perlas a lo mejor te renta los recuerdos de artesana yo compré 10 por 450 perlas es hasta 20 dos tiradas no de todas formas tengo esto tío tengo esto que voy a hacer estos pergaminos chicos de verdad tengo 100 fragmentos y reliquia y voy a voy a tirarme a hacer los pergaminos para sacar recuerdos efímeros para la durabilidad y los hago los pergaminos que el otro día lo hice me fue bastante ayer fue lo hice mira mira cocinita dos kilitos dos kilitos más pam para la muchaca ¿te das cuenta cómo se va vendiendo? ¿te das cuenta cómo se va vendiendo? por un lado pierdes pero por otro lado vas ganando dinerito bueno de vez en cuando se hace trajecitos dos milloncitos otros dos milloncitos vamos sumando vamos sumando esto nada las piedras por si acaso un milloncitos de Valk no lo necesito aquí los estos es que no consejo de Valk ya no me hace falta 48 los recuerdos de efímeros los puse no quiero quiero bueno vamos a coger el personaje con 48 así el recuerdo de efímeros te sube 8 no 2 no voy a ya te digo los recuerdos de efímeros los voy a coger con tengo 120 reliquias tío cada 5 me dan un pergamino y si juego con con los bosses y tal que son muy sencillos voy bastante bien con el personaje con este personaje voy bastante bastante bien el otro día bastante fluido el combate y demás voy recogiendo ahí recuerdos efímeros bastante sobre todo porque para ser con con liberto o cazar los recuerdos de efímeros no va a ser con otro arma otro arma armadura voy a coger con la armadura base y la secundaria tampoco es tan cara bueno no sé que cojamos kutum cuando llegue dentro de 10 años con recuerdos de no no pasa nada los recuerdos de efímeros la voy a utilizar para eso cazar para liberto y pakutum las demás con la misma la misma pieza armadura o de arma secundaria bueno después de oye primero había dicho que solo iba a lanzarlo una vez por cierto estamos estamos son las 4 y 22 este no abrió no abrió aquí todavía dices que abren las 5 ya me hice las misiones de conocimiento de kutum para mejorar la prioridad de caída de droga si no de kutum el tío dice que va a aprender de mí se ha hecho este no abre todavía bueno cuántos han quedado a la espera estamos los 9 ahí pacientes qué cabrón están ahí bueno 48 fallos 36% me puede caer otra vez la caída después de dos intentos va a ser el tercero durerá 30 y hay que meter todos los recuerdos efímeros que tengo ahí voy a ir a tope ahí y mañana 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 voy a hacer sacar todos los voy a sacar unos cuantos pergaminos con las reliquias de 5 en 5 para recopilar más recuerdos tío y cositas que caigan esta es la buena me recuerda a la película de como se llama la de los reinos como era que estabas en Jerusalén y trabajaba Légolas de cruzado el que hacía de Légolas el actor y venía José Arbes y estaban pactando abajo la paz decía ¿y Jerusalén no vale? no Jerusalén no vale nada y decía Jerusalén no vale todo pues esto lo mismo nada o todo esta es la buena que me estás contando niño hijo de puta que hijo de puta tío a 52 ahí viene a carnicer ahí viene el por lo menos para subirla hijo de puta ya viene ahí vamos a subirla anda ay a ver cuánto no no a ver interactuar ya vamos a repararla anda que todavía tengo consejo de vals que me la juego ay qué bueno tío madre mía es increíble la verdad lo flipo tío es lo que hay no te sube tío qué va a hacer me llama que tengo aquí recuerdos efímeros porque ya la durabilidad estaba por los suelos pero bueno tengo 52 fallos ya que quieres que haga y como tengo 120 reliquias mañana tengo que hacer bien me sube a la 80 por lo menos vale me sube a la 80 bueno me subió bastante a mí me subió anoche a la primera con 34 fallos y el pobre Thor lleva 3 intentos sí señor lo he subido intentando con 40 con 44 con 48 y no me ha subido ha dicho el juego está streameando no le pongas no le pongas a ver piedras tiene el arma consejo de balsa 20 yo no sé cuál es el que tiene el otro tío creo que me quedaron solo uno vale porque el otro es el que tiene todavía me da tiempo todavía me da tiempo que me tengo que ir al currillo vamos a mejor lo intento otra vez sería la la vez a mí me subió anoche a la primera con 34 tío sí no yo lo he intentado con 40 lo he intentado con 44 lo he intentado con 48 ahora me subió el 52 fallos para que me suba tri para que me suba tri y no sé los consejos de bals no sé que si tengo de 30 o me tengo solo de 20 voy a tener que tirar con el de 20 y recordar que me subió con 29 vamos a ver guti necesitamos guía de fallos no sabemos cómo subir más de 40 30 con consejo de bals y 10 más de bals a partir de ahí cómo se sube más con la técnica de objeto más 14 si sube bajarlo no lleva más de 15 fallos nunca aquí está el mundo otra vez otra vez vamos a ver en la vida cometemos fallos siempre hay que mejorar buscar las posibilidades lo que pasa que no sé tiene que haber metido todas las piedras no lo que lo que tengo que ver qué tics tengo aquí tengo de 20 tengo de 20 de 20 y le meto vale dejadme mirar vale reforzamos pendulito piedra vaya hombre me equivoco yo con esto exacto a ver vamos a ponerlo primero pero aquí le meto 20 20 fallos y ahora 10 consejos 30 péndulo van y me sube siempre a 29 a 30 para subir a 2 necesitas 30 fallos pues tener una tría y buscar más de 50 y a para buscar hasta 90 o así yo es que prefiero comprar las armas mejoradas pero como buscas fallos con una armatría si al primer fallo baja a 2 una profesión con la que se gane bastante dinero estoy con la pesca pero no sé si sale igual de rentable que antes y otro fallo y baja a pri dice que va a bajar para subir a tri 52 50 ya tengo 52 fallos dice 50 ya sé que prefieres comprarlas pero el disfrute que nos estamos pegando aquí que nos estamos partiendo el culo del juego es decir que me estás contando eso no te lo quita nadie no te lo quita nadie ya lo metí todo si bueno el ratito que nos estamos pasando aquí que hay algo en la fe que rente tengo un arma tri que quiero subir y tengo 34 fallos ya que no te lo crees ni tú ahora no tengo armas superiores a tri pues claro pues claro por eso castor y guti se lo compran pero bueno el ratito que nos estamos pasando aquí yo fallando como un arrulo al 40 al 44 y al 48 están fallando lo tengo al 52 fallos a tri a tri a tri a tri a tri a tri todos al expectantes expectantes volverá a subir volverá a bajar bueno volverá a subir no subirá venga chavale vamos chavalillo vamos y y y y luego mañana tengo que coger más recuerdos efímeros de las cositas esas que que tengo que tengo 120 o ti totito 52 fallos o cocina que son las más sencillas y dan mucho yo con cocina puedo sacar 80 millones al día ves porque cuando el tema de que yo a veces hago cocina imperial para cuando nos llegue en xbox pero empecé con cocina actualmente no saco eso pero si me dedico a cocina sacaría eso bueno ahora que está papaguti le tiro que ni 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 al 40 ni al 44 ni al 48 con con la colaboración sacas al mes unas 800 millones vendiendo de valencia las cajas de trade claro pero tienes que enganchar todos los nodos para las cajas que eso con el tiempo cuando tengas todas las cajas engancharlas bueno lo lanzo o que como lo veis depende del tiempo que te puedas permitir jugar claro lo que siempre hemos hablado bueno guti que ya que está esto aquí dame suerte guti te traerá suerte guti me trae la suerte la madre que me parió y si no bueno pues a seguir jugando si fuera todo tan fácil la gente se aburría el juego pero el rato que estamos aquí pasando echándonos unas buenas estáis tensos estáis tensos dale eso ya verás sube bueno esas frases ya las he oído que llevo al 40 al 44 y al 40 llevo 3 ¿no? llevo 3 40 44 48 si por fin tío a tomar por culo solo me falta conseguir solo me falta conseguir ahora la vendo 280 millones solo me falta conseguir unos pocos recuerdos efímenos y levearla vamos coño vamos ¿era la liberto? no ¿la liberto? si ¿qué quieres que subiera? ah que no puedo subir a liberto cabrón ¿qué quieres que subiera? ¿un pendiente o qué? madre mía hablando de pendiente ¿dónde tengo yo el pendiente? no te mato tres veces ¿por qué? ¿no puedo subir a liberto o qué? ¿qué quieres que subiera a tri? yo que sé ¿qué quieres que subiera a tri? ah que no llevas 10 minutos aquí y no sabes que hará la liberto ¿y cuál subo? si no tengo si no tengo otra cosa ¿cuál subo? te sube pero ¿cómo gastas eso en la liberto loco? en la cazarca te sube con los mismos fallos sí pero que no hay ninguna cazarca en la venta ¿me entiendes lo que quiero decir? no hay ninguna cazarca a la venta no hay nada y liberto hay muy pocas de hecho en tri puntuales a mejor hay dos o hay tres y valen 200 y 300 millones ¿me entiendes lo que quiero decir? no hay cazarca nosotros en xbox la hay en pri montón liberto en duo pero en tri no hay nada y luego cazarca cero no hay absolutamente nada ningún tipo de de los personajes no hay nada no hay nada no hay nada patrón y en tri es que muy pocas de hecho el otro día yo la compré en duo por eso porque en tri no la había ¿cuánto vale la liberto en xbox a tri? pero que es que no no lo sé espera que lo miro pero es que no no había la liberto bueno bueno pone eh eh 200 280 pon ponía 280 ponía 280 282 yo la compré en duo vale todo lo demás son accesorios que yo tenía menos las cronines que un día que antes lo hice para que no bajara y me gasté 40 ¿qué podría haberme gastado? 140 180 millones 180 millones lo otro son los tiques que me fueron dando por una cosa por eventos por tal por cual o que tenía acumulado del principio ¿me entiendes? eh es que ya te digo ¿y la cazarca cuánto está aunque no estén en venta? eh ahí está 300 300 en tri 392 que no no sé yo no lo ahora me vas a quitarle la ilusión que de momento no hay nada olvídate no hay nada olvídate tío esto cero el juego lleva lo que lleva me vas a quitar no me quites la ilusión hemos estado aquí un rato me ha subido me vas a quitar la ilusión ahora oye que me está quitando la ilusión ahora de haberlo hecho pues no sé si me habré me habré equivocado yo qué sé bueno yo qué sé a ver si sube el colgante si no tengo en ya está me subió yo qué sé para tenerlo en como tenía por ahí algún esto pues porque tengo más daño adicional a monstruos no lo sé patrón la vendes y luego compras una cazarca ahorra algo ya lo sé a partir de ahora es solo ahorrar cuando tenga la cazarca podrá venderla al liberto claro es lo que pienso por eso salen muchas por eso empiezan a salir al liberto porque habrá gente que tenga cazarca me entiendes supongo aunque mejor ahorra para el arma del despertar y licua te das cuenta pero yo ahora de momento para subir un poquito no sé ahora lo que quiero es subir por ejemplo la pechera ya que estoy ¿qué hora es? bueno ahí estamos la pechera la pechera tengo 32 vale a 15 para eso tengo los tickets tío ahora tampoco puedo subir subo la pechera las calzas que no se venden hasta dentro de 6 meses por lo menos ¿cuántos PS tienes? yo 2.300 pues eso 2.334 tengo yo pues es el primer arma que tengo después de 4 fallos no sé ya me quedé me quedé triste aquí a puntos de ataque me dijo puntos de ataque creo que ponía 180 o cuánto ponía no sé tío no lo he mirado lo que tiene es que te sale un 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 ¿Qué es eso? Aquí no tengo más 20 fallos A quitarla A ganar dinero 21 Vale, 15, perfecto Niquelado 15 Piedras No, pero antes quería Hacer Otros 20 Venía con 30 Era con 30, tío A la primera Hijo de puta A la primera, tío Después que con 20 fallos Sube la primera Qué cabrón A dúo va a ser más difícil A dúo eran 30 fallos A dúo eran 30 fallos A dúo no tengo tanto material Necesito más cositas No me he bajado tanto al final Me bajaron nada Perfecto Ahí tengo que hacer más fallos Con Vale Vamos para allá ¿Cómo te estás chetando hoy? Sí, ¿verdad? Hoy sí, ¿eh? ¿Te puedes estar jugando? Bien, aunque es bueno ir a todos los lados A ganar conocimiento de todos los enemigos Y sacar energía máxima Ok, eso es verdad Bien, entonces recomiendas ir ya Fogans, tío Del tirón A ganar dinero Para Valencia del tirón A Fogans, tío Pero del tirón A Fogans No descubro nada ¿Y dónde es Fogans? Arriba el todo, ¿no? Ahora lo veo Voy a equiparme con lo que tengo Del 15 Del 15 a PRI, tío Me ha subido de un golpe ¿Os lo podéis creer? De 15 a PRI De un golpe Con 20 fallos 20 para el carajo Y luego Y luego Joder, más fácil Del 15 a PRI Que del 14 al 15 Increíble Del 14 al 15 Era un infierno Bueno, y voy a dejar las cosas Que no me hacen falta Aquí esto Bueno, ya lo dejaré por ahí El anillo este Lo voy a dejar aquí Para si lo tengo que subir Para otro personaje O lo que sea Los gritos también Además es todo Dejarlo en Bueno, total Cuando coja pechera Serían esto Así es que he dado hoy He leveado El colgante Que bueno Sube Un puntito De DP Y luego el tema De daño Adicional a los monstruos Más uno de daño He leveado La liberto a tri Aunque Guthi me quiera Chafar la ilusión A mí me ha hecho ilusión Chicos No sé que veis 6 Pero a mí me ha hecho ilusión Lo he hecho con vosotros Después del cuarto intento Con 52 Lo he probado con 40 Con 44 Con 48 Y con 52 Me ha hecho ilusión Tengo que sacar Más recuerdos efímeros Con los reliquias Para subirlo Y bueno La armadura grunil Pues oye A pri Bueno Tranquilito Tengo que sacar Más piecitas Sí Tengo que sacar Para el calzado grunil Este de aquí Y para los guantes Para Bueno Para añadirme Al final estoy con 180 Y 204 No sé cómo lo ves Eh Ya hice las misiones Tienes el conocimiento de Gutum En la del nodo Sí Perfecto Así Si lo haces Te podrá dar más draw Aunque poco más El liberto está bien Sí Que te manda a la cueva A investigar unas cosas Sin mapa Y tienes que Seguir el camino Son rápidas Y fáciles de hacer Entry Compara Tu PA La de calzado Entry Y verás que tampoco es para tanto Sí Lo vi en tu vídeo Por eso las hice Ha estado muy emocionante Eh gastor Ha estado emocionante O no está emocionante Pensabas que solo iba a lanzarlo una vez Y lo lancé Lo lancé varias Tío A mí me ha gustado Yo sé que se puede comprar No ahorrando Pero esa emoción De estar aquí Éramos nueve ¿No? De estar De estar varios Eh De estar varios aquí Fallar Volver a fallar Volver a fallar Y jugármela por última vez Después de gastarme Todos los recuerdos que quedaban En fin Mira no Subió la 80 Y que vuelva Y que caiga tío No sé A mí me ha gustado He disfrutado Yo sé que a lo mejor Yo que sé Hay otra manera de hacerlos O Pero vamos Igual que No es que lo pases mal tal Pero si dices Joder pues no me ha caído Con 40 Con 40 Con 48 Me caiga 52 Era probable Pero también hay Había una probabilidad que no Entonces bueno Al final A mí me pone Nervioso En cantar Pues imagínate Cómo estaban todos ahí Cómo estabais todos Estaban todos Esperando Porque claro Me dirá por A por Las Scrum Antes para que no Voy a bajar A Porque probé Una con Scrum Pero Pero que va No me bajó Pero no lo conseguía La siguiente me bajó Me bajó a Pri Y en las otras dos siguientes A A Pri también Al final Conseguir Subirlas a Duo Con los Con los tickets Pero bueno Al final El esfuerzo Liberto Pues nada Hombre A lo mejor Los cristales No son Los mejores Que tengo Por eso A lo mejor Los cristales Pues bueno No suben tanto Pero A Tri Pues bueno Más 5 adicional A todas las razas Más 6 adicional A monstruos Crítico Más 3 Yo estoy contento Para un juego Que me lo tomo Como no lo tomo Y tú Recomiendas Que Apera he hecho Ahora si juegue Al final Que vaya ya Con esto A Fogans Que no sé Donde narices es Que debe estar Por aquí No Esto no ¿Qué es esto? Fogans ¿Es donde fui yo Ayer? ¿Es al otro día? ¿Ahí? No Este no ¿Dónde Nagas? Aquí ¿Nagas? Tú dices Fogan ¿Cuál es Fogan? ¿Titium? Esto ni lo he descubierto Tío Madre mía Esto tengo que ir Con el camello Y con Echándole ¿Cuál es Fogan? ¿Fogan ese giro? ¿Nagas tío? ¿Esto? A mí por ejemplo Me pasa como a Guti Por eso compro Un aplauso Coño Es lo mismo Solo Cambio los efectos De objeto Liberto Da crítico Y Cazarca Velocidad de ataque Sí Por eso Está de puta madre Nagas mejor ahora Fogans es P2Wing Gracias Porque si no lo dices No me había fijado Nagas ahora Nagas No O sea aquí Nagas Y tengo que surtirme De 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 Que lo tengo En Lo tengo En Lo tengo En Está de puta madre Entonces tío Liberto a ti Pues nada Por lo menos Me da una alegría A alegría Gente Lo hemos pasado bien Habéis sufrido Habéis sufrido Habéis sufrido Lo tengo aquí En En el almacén Tengo preparado Aunque creo que estoy escaso Para el desierto Tengo 700 de agua potabilizada Y 100 de té de anís Pero quiero seguir haciendo más agua potabilizada Vale Me voy a poner con el personajito Mientras ceno Antes de irme a trabajar Me voy a poner con el personajito A hacer más agua potabilizada Tranquilito Pues nada Os quiero mandar un saludo Agradeceros Espero que hayáis disfrutado Y hayas Bueno pues Oye pues Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Poquito a poco Subiendo el equipo Bueno Tres o cuatro piecitas Tengo que subir más piedritas Y bueno Pues subir la armadura A dúo Se iría Y las piecitas De calzado Y guantes Levear Estos guantes Grunil Y el calzado Grunil Con más Con más piedritas Y meterle un poco De caña Al tema Os espero en el siguiente vídeo Siguiente directo Y agradeceros Como siempre un montón Que estéis ahí Ey por cierto Guti Que decías Que no sabía Si meterían Las villas Y al final Si que están Las clases Tal cual están ahora No se curan Mejor Ve a bandidos Eh Allí No entra el dedo Del calor ni nada Claro Vale Bandidos Y donde es bandidos Yo sé la canción Si electo amante Bandidos ¿Cuáles bandidos? Dime cuáles bandidos Para ir mañana Un ratillo Ahí Un ratillo Yo que sé ¿Cuáles bandidos? ¿Qué zona es bandidos? ¿Qué zona es bandidos? ¿A los Basin? ¿A dónde? A la Centaur 1 Que pone 190 ¿A Cradi? ¿Cuáles son los bandidos? Tío Estos son Imagínate Es que no sé cuáles son bandidos Dices bandidos ¿A qué zona se llama bandidos? A ver Eh Enfogan vas a sufrir En Nagas igual Sí, sí están Es cierto Hay que invertir 10 millones Para entrar Está al norte Enfogan No te afecta ¿No? Norte Norte Eh Bandidos ¿Es aquí? ¿Guardia de bandidos? Ve a 140 Estoy en 180 Aquí ¿Cómo que hay que invertir 10 millones? Tienes que verte Mis vídeos Eh Ya se lo sabe Él se traga Hasta los anuncios Eh No Enfogan no Pero en el viaje sí Es que no se mira tus vídeos Guti ¿Tú te crees que yo trabajando Y tengo que Mis emisiones Mis directos ¿De cuántas horas son Guti? Lo veo un fico Le doy lag Y no me lo veo entero La verdad No me lo veo entero Porque Pues uno está con el juego Está haciendo cosas El fútbol El trabajo Los turnos Y mira Hoy emití por la mañana Y ahora cuánto tiempo Yo he emitiendo Eh He emitido en dos trozos Uno sin cámara Y otro con cámara 3-4 horas Y no me da tiempo A ver los vídeos de YouTube Ahora por la noche El turno de noche Me pongo un poco A ver por dónde narices Se va aquí Por dónde narices Tío ¿Qué se va? ¿Por aquí dónde te voy a señalar ahora? Por aquí Se va Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por este caminito Se va por aquí Y luego de salir aquí Subes al norte A esta ciudad Y luego vas a A Aquí A bandidos No afecta al desierto ahí A bandidos, ¿no? Mira, está ahí bandidos El icono del humano Vale, vale, vale Pues puse Uno cuando salió Valencia Para Xbox muy útil Vale Sí, por ahí Ok Vale, Guti Lo voy a mirar por la noche No me eches la bronca Perdona Que mis directos Son de varias horas Y no me da tiempo Si hago directos No edito No hago vídeos No hago tal Y no juego Y hoy mira Ayer me pinchó una rueda Hoy tuve que hacer Me puse a cocinar Me puse a hacer una lavadora Jugando Haciendo AFK Mientras estaba comiendo Tranquilito Que cabrón Quiere que vea hasta los anuncios Esto Pues nada Mañana Sería una buena oportunidad Para probar El leído del equipo A bandidos No afecta el calor Dices Ir a bandidos Ir descubrir un poco Las zonas Ir por ahí Por el caminito Desde el señor Por aquí Por Por Ahora He vuelto el camino Por aquí Y luego de aquí Subir Poquito a poco Y hacer la ruta Del bacalao Por aquí Del borde Hasta bandidos Y es zona nueva Conocimiento Y sería interesante ¿No? Como lo ves Aquí está La experiencia de combate Etcétera Etcétera Perico los palotes O sea que Estaría Estaría bastante bien Me dejan en almacén Esto Y esto Y todo lo demás Lo tengo que poner en Esto también Esto en el En el El herrero Eh Eh Haz una cosa Mientras tu mujer Ve Sálvame Y eso Pon mi vídeo de fondo No sé Hoy trabajo de noche Hoy lo puedo ver En la hora de A la horita Dos horas Tomo un cafetito O hago un parón Cuando Finalizo la ronda Y Y acaba un poco Que esté todo el centro Ok Pues se sienta un poco Y echar un vídeo Lo que pasa es que A veces me pongo a ver Vídeos de fútbol Como está el mercado Ahora Que si Que si este se va Este se viene Y todo este rollo Y se lía un poco Uno Esta la voy a cargar Para mañana Para hacerlas Tío Y hago todo Y esto que son Antídotos Esto es todo Tiro 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 Aquí Calción Llegó material Segurísimo Aquí antes hice Parios de cocina Se venden como churros Como churros Mira Otro de comercio De momento puedo hacer El de comercio Vale Tengo que hacer más lana El de comercio Tengo Mientras te No voy a preparar Al de lana Que siga preparando Lana Y haciendo Es lo que hay Pues nada Me despido De vosotros Mañana Probaré Campo nuevo Voy a ir A donde dice Guti Voy a ir A no Yo creo que si Vamos a ver Mañana Mañana Jueves Mañana voy a ir Descubrir mapa nuevo Voy a ir a Valencia Por esa zona Y Voy a ir Por donde dices Tú No afecta El calor Dices Iría por aquí Discubrir mapa nuevo A ver como se afronta Esta zona de mapa A ver que hay Dices Pea recomendado 180 Voy a ver Voy a ver Si como voy Voy bien De tal forma me suministraré Bastantes Pociones Y a ver como voy Todo siempre pensando En que no tenemos El awakening Por eso lo de Valencia No me estimula mucho Hasta que no tengamos awakening A ver RD Anoche se me fue la pinza Y me compré Un sable liberto A tri Ay mi madre Pasa RD No sufrió nada Thor Y yo Lo pillamos en duo Y a subirlo Bueno Acabo Que llega ahora Que retroceda el vídeo Y que vea Los cuatro intentos Que he hecho Para subirlo Yo tengo demasiada mala suerte Me habría gastado Millonadas en subirlo Pues 52 fallos Pues imagínate Me pasa igual Si La realidad esula Que para pasar la PRI Tienes un 70% de acierto Y me ha fallado Me ha llegado a fallar Cinco veces seguidas Cágate Si tienes 70% Acabo de hacer yo ahora El del Este Acabo de hacerlo ahora Delante Con vosotros Este El colgante Lo acabo de hacer Un etenue Y un Pero bueno También tenía dos de reserva Por si me cascaba Me ponía uno normal Yo subí mi grunil A tri Con 53 fallos Imagínate Claro A tri tío Eso Más de 50 fallos Tengo un aliberto Más 13 para vender Eeeh Como se la juega ahí Pues esa la vas a vender Y yo Supone que Hubo con 28 Así Desde entonces Lo compro todo Y tengo más de 600 recuerdos Efímeros Y miles de piedras compactas Que locura Eso voy a hacer yo Paso de gastar A lo tonto Haciendo fajitas También Tengo suficiente Para tener casi todo En TED Buenas noches Te veré mañana Thor ¿Tienes buenos cristales? Buenas noches Buenas noches Mañana directo Y vídeo Nos vemos Tengo buenos cristales Pues no lo sé Los cristales Ni los que tengo No lo sé No sé los cristales Que tengo No creo que tenga Buenos cristales Yo creo que no tengo Buenos cristales De hecho Debería que cambiárselos Tengo crítico Y ataque No sé Crítico más 2 El de la Liberto Crítico más 2 Ataque más 5 No sé Decidí ponerle esos A lo mejor me he equivocado Pero De lo que tenía De los cristales que tenía Es lo que puse Tío Es que tenemos El equipo igual Y tú llevas 180p Y yo 164 Ah Vale El equipo igual Pero la joyería igual también Bueno El AP Dices El AP Claro Y Pues no sé Qué decirte Debe decir Los cristales Del Del arma secundaria No sé Esa es la que tengo Daño por Crítico Bajo A 10% No sé Tío No sé No sé Es ataque Más 5 Es el que me Voló Imagino que serán Los cristales Puede ser que Suba un poquito ¿No? Yo como vi que Alrededor del cristal Ponían rojo Dije El de este Digo Uf Ese rojo es bueno Por eso pone crítico Más 2 Veo que va por colores Y hay cristales Que son más No tengo aquí Muchos más cristales Tienen alrededor De él ¿No? De estos cristales Que tengo Digo Hostia Algunos vienen azul Otros vienen amarillo Como que este es más importante Claro Ataque más 5 Y luego viene otro Alrededor del rojo Como el borde Y digo Uf Ese rojo es que es bueno Claro Lo miré y ponía Crítico más 2 Este también es el rojo Mira Este te da Salud máxima 100 Y ataque más 5 Tiene muy buena pinta también Más o menos Como veo que va por colores Pues le puse el color rojo Al del arma Liberto Básicamente eso De lo que me ha ido cayendo Claro Lo que hay Pues nada Me despido Me imagino que serán los cristales Alzula solo mejora Cuando las mejoras De puta madre cuando las mejoras No he metido ningún cristal Por si los pierdo al morir No claro El que no arriesga no gana Me lo vas a contar a mi Que acabo de hacer 4 tiros Soy un cagao Jackie Y que acabo de hacer yo Que me acabo de gastar Todo el material De varios tickets de false Las cronolitas esas Que me gasté Las que me faltaban Para llegar a las 37 Que me pedía para no bajar Luego bajé varias veces Las volví a subir a A duo Y arriesgué ¿Te puedes cabrear? Si pero Si hubiera fallado otra vez Pues no pasa nada Al final Seguir jugando Si no puedo llegar a una zona Pues espero a A recabar Dinero y demás Y volveré a intentarlo Más adelante No me te vas a agobiar Mañana los espero Os mando un saludo Que voy a ver si como Que si no no me da tiempo Mañana voy a piratas Por lo menos Métele el de ataque Más 2 Que vale 150.000 Tengo 3 del espíritu oscuro Ataque más 5 de esos Chao Tío Métele Métele Hombre Métele Varios cristalitos Hombre Que te sube Hazme caso Que si te matan tal Pues yo que sé Pues si te matan Tengo unos cuantos Entonces tengas 3 o 4 Pues si te matan Pues seguir grindeando Y cuando te caigan Pues aguantarlos Venga gente Chao Uti Esta noche veo los videos Esta noche Le pongo Le pongo un dislike O le pongo un like Hombre Le pongo un like Eh RD Jackie Frankie Eh Gastor Todos los que se han pasado por aquí Eh Todos los que se han pasado por aquí Agradecidos eh Lolo también Peluso Vamos Ha estado bastante bien Si no habéis visto lo de los fallos Eh Reacción de fallos Voy a intentar descargarlo en el ordenador Cortarlo Y colgarlo en Youtube Vale Voy a intentarlo No sé porque mi Mi ordenador es un palo Y voy a intentarlo A ver si mañana lo puedo hacer Estaría bien El de El de subirlo Eh El de subir Hombre El de Tendría que acumular El corte Los cortes de todos los fallos Y luego juntar el último ¿No? Estaría bien Voy a intentarlo No sé si con mi ordenador de palo Lo podéis poder hacer Os mando un saludo Y un abrazo Chao Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! No sé si con mi ordenador de palo No sé si con mi ordenador de palo No sé si es así Gracias.